El Máster Jorge de Marchi es el responsable del segmento del Taekwondo ITF en Simplemente Corrientes. El desfile del 2 de abril de los excombatientes de Malvinas. Sí, como todos los años fuimos invitados por ellos y obviamente a través del gobierno de la provincia que organiza esto y participamos en la ciudad de Cruzú, Coatiá. Fue la gesta número 36 de la causa Malvinas y bueno, fue algo espectacular, orgullosos de estar ahí con más de 100 alumnos de la asociación y bueno, compartimos con ellos, con las fuerzas de seguridad, con fuerzas armadas, con colegios, con agrupaciones y bueno, a nosotros nos hace muy bien porque nosotros al Taekwondo lo ponemos en un contexto no solamente deportivo sino también social y cultural y esta es una actividad social y cultural muy importante y que cala hondo en el sentimiento de todos los correntinos. Un compromiso doble además para ustedes, no solamente porque marcan presencia siempre en esta fecha sino porque tienen filiales que relacionan y aglutinan a excombatientes. Sí, en varias localidades del interior, en lugares físicos de los excombatientes tenemos filiales y acá en Corrientes también. De hecho que la mayoría de la comisión directiva de los excombatientes practican con nosotros, ellos son alumnos, son danes, el presidente mismo lo es y bueno, así que hay un doble compromiso con ellos. Por un lado, conmemorar la gesta de Malvinas y por otro lado estar junto a ellos que también son parte de la asociación. Con este acontecimiento tan especial arrancaron a full las actividades y no paran hasta fin de año. No, 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 ahora inmediatamente vamos a ir por toda la costa del Uruguay y otras localidades más del interior editando cursos, haciendo capacitaciones, tomando exámenes y bueno, así va a ser todo abril hasta el 28 que es el último día que vamos a terminar el periplo de abril, digamos, en esquina. Y en mayo arrancamos también con un montón de capacitaciones, no solamente en Corrientes sino en otras provincias también, acompañando a Master J que va a estar en Paraguay desde el 4 de mayo donde el día 5 va a estar en un seminario y el 6 va a estar en un torneo open que se va a llevar a cabo y donde nosotros vamos a estar presentes con muchos competidores.